En la actualidad, casi el 40% de los trabajadores usan sus propios dispositivos y apps para acceder a la información empresarial y gestionarla. Los ciberdelincuentes se aprovechan de este punto débil y se centran en los entornos, en la nube y las redes domésticas. Con solo hackear las aplicaciones favoritas de sus empleados y sus dispositivos domésticos, los ciberdelincuentes pueden acceder a los datos sensibles de la empresa. Este aumento de los ataques le supone toda una serie de dificultades. Gestionar y proteger una infraestructura informática que ni siquiera sabía que existía. Si un ciberdelincuente atacase con éxito, las repercusiones serían costosas sin una supervisión y una detección a tiempo real para mitigar las amenazas potenciales. Vodafone Business le ofrece las herramientas de seguridad que necesita gracias al servicio gestionado de detección y respuesta. Nuestros analistas cualificados formarán instantáneamente parte de su equipo. Supervisarán la red informática las 24 horas del día y le dirán qué dispositivos y apps utilizan sus empleados para compartir y gestionar los datos de la empresa. Se identifican las amenazas de seguridad y se intensifican los eventos de interés para minimizar el impacto en la empresa. También nos adaptamos a las necesidades de su empresa. Le sacamos provecho a sus herramientas de seguridad actuales. Le ofrecemos supervisión y detección y le damos la tranquilidad de que sus datos, activos y reputación están protegidos. Deje que Vodafone se encargue de la ciberseguridad mientras usted se encarga de su empresa.